Nos encontramos en el sector de Pasofeo, aquí en la vía entre Taminango y Panoya. Infortunadamente con un derrumbo que se hizo el día de ayer, 21 de diciembre, por el exceso de aguas que está cayendo en todo nuestro territorio. Es así como este problema se nos ha presentado aquí y se vienen presentando también avalanchas, destrucción de viviendas, de instituciones educativas. También hemos tenido problemas con nuestros cultivos, los cultivos de los campesinos. Se han visto muchos problemas por el exceso de agua y lamentablemente se están padeciendo muchas problemáticas como en el acueducto de Taminango, el Interveredal, el cual en el sector de Turbambilla, La Llana, ha sufrido un desprendimiento de más o menos 150 metros de una tubería de 8 pulgadas, que para el municipio es determinante porque se abastece con esto, se abastece de agua al sector panamericano y varias de las veredas que están en el recorrido que tiene este acueducto que aproximadamente es de 80 kilómetros de redes. Entonces esta ola invernal ha generado una problemática inmanejable para la capacidad que tiene el municipio. Con esto lo que queremos hacer es una búsqueda de apoyo, tanto a nivel departamental regional como a nivel nacional, para que se nos brinde una mano de ayuda frente a esta problemática que estamos viviendo los taminangueños y todas las personas que utilizamos esta vía entre Panoya, Taminango, San Lorenzo, La Unión, que de igual manera en todos los sectores del norte de Nariño estábamos afectados por el exceso de la ola invernal. Es precisamente frente a esta vía la cual hemos venido trabajando de manera intensa desde la llegada de nuestro gobierno y como quiera que sea en el gobierno del 2012 al 2015 en la búsqueda de proyectos y de financiación para la pavimentación de esta carretera. Precisamente con el señor gobernador desde el año anterior hemos venido trabajando para que el municipio de Taminango presente el proyecto que corresponda a la pavimentación de cerca de 11 kilómetros de vía. Esta vía precisamente la cual requiere de manera urgente esa atención. Para ello el departamento de las regalías regionales dispondrá de 24.800 millones de pesos que en buena hora llegarían a este terreno precisamente para mejorar la calidad, las condiciones de vida de todas nuestras comunidades. Frente a estas emergencias pedimos especial precaución a toda la familia taminangueña. Tener mucho cuidado porque el agua al parecer no va a cesar en estos tiempos. Por consiguiente todos debemos cuidarnos. El gobierno de la administración municipal de Taminango está presente buscando soluciones, buscando alternativas para resolver estas problemáticas que se presentan día a día acá en nuestro territorio. Muchas gracias.